Entre septiembre y octubre de este año se espera la reapertura del Parque Nacional Chiripó, tiempo en el que se espera ya tener las nuevas áreas de distanciamiento social y el nuevo concesionario operando. Así lo confirmó el director del Área de Conservación, la Amistad Pacífico, Ronald Chang, quien explicó que luego de varios meses de gestiones se dio la adjudicación de los servicios no esenciales en esta área protegida. Se trata de servicios como hospedaje, alimentación, alquiler de equipo, tienda de la naturaleza y acarreo. Anteriormente, los servicios los brindó el Consorcio de Aguas Eternas que estaba a cargo de tres agrupaciones de San Gerardo de Rivas en Pérez Celedón, como son la Asociación de Desarrollo, la Asociación de Arrieros y la Cámara de Turismo. Sin embargo, en esa segunda fase el consorcio se desintegró y se dividieron en dos grupos donde cada uno presentó una propuesta. Pasó por un proceso fuerte y arduo desde el punto de vista de tiempo para lo que es la parte del sistema o el proceso de contratación administrativa. Logramos llevar a cabo las diferentes fases, que fue muy importante, digamos, en la última fase que estuvimos, donde fue el cartel ya mejorado, donde se hicieron instrumentos para apoyar el cartel, como estudios de mercado, como estudios de costeo, lo cual nos dio un cartel bastante robusto. A partir de ahí nosotros logramos recibir ofertas, en este caso dos consorcios comunitarios, de parte de lo que es la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Chiripó. Ambos consorcios lograron presentar sus ofertas. En un caso especial, se logró, digamos, hacer por parte de una comisión interdisciplinaria del área de conservación, donde hay la parte administrativa, la parte técnica especializada en áreas protegidas y la parte legal. Hicieron todo un proceso, digamos, de análisis de las ofertas, los cuales llevaron a un determinado, en este caso, digamos, facilitador para poder desarrollar los procesos de concesión de servicios no esenciales. Eso llevó también a un proceso de recurrir lo que fue la parte adjudicatoria. Entró, en este caso, la Contraloría General de la República. Todo esto bajo el marco de lo que establece la normativa. Así que la misma ley de contratación administrativa permite, digamos, que se pueda recurrir una adjudicación y perfectamente es parte del marco de la normalidad que está prevista. Sin embargo, una de las ofertas presentadas, que inicialmente quedó adjudicada, quedó luego inhibida por un tema de legalidad. Después de ese proceso, se hizo un análisis por parte de la Contraloría General de la República y una de esas dos ofertas, las que inicialmente había quedado adjudicada, en este caso en particular, presentó un tema de legalidad, propiamente dicho, que fue planteado por la misma Contraloría de la República, lo puntualizó y prácticamente lo que se hizo con esa oferta fue inhibirla, ¿verdad? Inhibirla del proceso. Entonces, cuando a nosotros se nos da respuesta por la Contraloría, nosotros nos devolvemos a antes de la adjudicación y volvemos a adjudicar, ya teniendo claro que entre las dos ofertas hay una inhibida por parte del órgano Contralor, la cual no se puede tomar en cuenta y entonces se continúa el proceso con otro consorcio comunitario y en este caso cumple con todos los requerimientos, con todas las especificaciones y dentro de esa oferta con todas las condiciones que para la administración también es a cabal recepción. Esta nueva adjudicación se dio por cuatro años. Las concesiones se dan por cuatro años con eventualmente prórrogas que se llaman por el artículo tanto 208 como 209. En el caso de la última concesión de servicios no esenciales bajo sus procedimientos normales y ampliaciones logramos hacerla hasta por cinco años. Pero eso es porque son cuatro años iniciales y eventualmente se puede dar bajo el marco normativo algunas ampliaciones por seis meses y después por otros seis meses. Ya después de ahí, si la Contraloría determina y las condiciones, pues habrán algunas otras aprobaciones por parte del Entrecontralor. En este momento se están en negociaciones con el nuevo concesionario ya que cuando se dé la apertura se espera que esté con todos los servicios, pero habrá una disminución de turistas ya que solo se permitirá el 50% de aforo por la pandemia del COVID-19. Cuando se abra el parque van a estar finalizados los nuevos módulos y vamos a tener las obras de distanciamiento, ¿verdad? Con la plazoleta, con lo que es el detechado y las otras obras que van a ir paralelas por obras de distanciamiento social por COVID-19 y obviamente con el concesionario operando. No vemos una apertura de chiripó de previo, sin concesionario o sin obras concluidas. Todo tiene que ir concatenado. Por eso es muy importante que una vez que este oferente se transforme bajo las formalidades del proceso administrativo en contratista, nos sentemos con el contratista y valoremos las posibilidades de… porque aquí hay un tema también que hay que valorar. O sea, hay que valorar rentabilidad de parte, digamos, de… si antes teníamos 100%, ahora con 50%, cantidad de personal que vaya a tener el concesionario en la parte alta, donde la administración también tiene que ser flexible. O sea, son tiempos completamente diferentes y las reglas cambian. Entonces, al cambiar las reglas por un tema de fuerza mayor, tenemos que sentarnos a dialogar y a negociar con el concesionario en este caso. Según supo TV Sur Noticia, la nueva concesión estará a cargo de la Cámara de Turismo bajo el Consorcio Rural Comunitario, donde la Asociación de Desarrollo y la Asociación de Arrieros quedaron fuera.